Música Toma uno para el Centro Cultural de Hortaleza. Hola, soy Elena Otrega. Veréis, soy la monitora de pilates del Centro Cultural de Hortaleza. Y, bueno, pues, os vamos a mandar estos vídeos para que pasemos estos días de aislamiento, de confinamiento, un poquito mejor. Bueno, espero que os ayude a mantener un poquito en forma la cabeza, también el cuerpo, que los disfrutéis y que nos ayuden, pues eso, como hemos dicho, a sobrepasar estos días. Vale, a ser posible, ya sabéis, con una sonrisa, que eso siempre la podemos utilizar para vivir un poquito mejor. Vale, voy a comenzar con un poquito de calentamiento. Toma uno. Vamos a comenzar la sesión con un poquito de calentamiento. Espero que la luz sea la adecuada. Vale, y comenzamos. Vamos a separar un poquito los pies al ancho de las caderas. Y una vez ahí, coloco la columna lo más erguida que pueda. Acordaos de corregir, ¿vale? Siempre, siempre, siempre el exceso de curvatura lumbar. Así que hago un poquito de retroversión. Un poquito, ¿vale? Sin hacerme daño. Meto el ombligo un poquito hacia adentro. Siempre evoco la sensación de que ese hilito que nace de la colonilla tira hacia el cielo. Y voy a comenzar con unos poquitos giros de cuello suaves, acompasados con la respiración, de manera que bajo mi barbilla. Y desde ahí vacío pulmones, el ombligo, como hemos dicho, un poquito recogido y, si podéis, los glúteos apretados. Exhalo. Y al inspirar, hago medio giro para ir hacia atrás. Y cuando exhalo, bajo por la derecha y al pecho. Inspiro. Giro por la izquierda y atrás. Y exhalo. Dos. Vamos a hacer cinco. Inspiro. Y exhalo. Tres. Inspiro. Y exhalo. Exhalo. Cuatro. E inspiro. Y exhalo. Cinco. Y cambio. Inspiro por la derecha y atrás. Y exhalo. Uno. Inspiro. Medio giro. Exhalo. Cierro el giro. Dos. Inspiro. Y exhalo. Tres. Inspiro. Y exhalo. Cuatro. Inspiro. Exhalo. Cinco. Centro despacito mi cabeza. Y me bajo a la zona de los hombros. Y los movilizamos. Subo un poquito hombros. Y giro todo lo que puedo hacer a la derecha desde el ombligo. No giro toda la cadera. Las caderas al frente. Subo, subo, subo. Y exhalo. Suelto. Subo hombros. Giro hacia la izquierda. Manteniendo la tensión en los hombros. Y... Suelto. Inspiro. Giro. Sentid que el ombligo gira, pero en las caderas no. Suelto. Inspiro. Y girando. Aguanto. Suelto. Dos más. Subo. Giro despacito. Y... Suelto. Y subo. Giro despacito. Y... Suelto. Vuelvo con suavidad al centro. Y diez giros con los hombros hacia adelante. Brazos relajados. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y atrás. Diez. Nueve muy grandes. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Me voy a las muñecas. Cierro los puños. Si veis, los brazos paralelos al suelo. Que las manos aproximadamente queden a la altura de los hombros. El ombliguito adentro. Acordaos de no hacer esto. Y giro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y cambio. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Bajo. Y me llevo las manos a la cintura. Y hago pequeñitas torsiones. Intento girar el cuello todo lo que pueda hacia atrás. Siempre y cuando no haya dolor. Giro. Rebote. Giro. Reboto. En una. Inspiro. En otra. Soplo. Inspiro. Soplo. Soplo. Inspiro. Inspiro. Soplo. Soplo. Continúo. Que se vaya soltando un poquito la espalda. Mirad todo lo atrás que podáis. Como si quisierais ver lo que hay en la pared de detrás. Y voy parando despacito. Y me voy a abrir un poquito los costados. Dejo la mano. Una de mis manos en la cadera y la otra relajada con el brazo abandonado. Ombligo adentro. Expulso todo el aire. Y ahora, abriendo un poquito más los pies. Inspiro y hago un pequeño rebote abriendo costado. Y vuelvo dejando el brazo caer. Y abro. Abro. Suelto. Dos. Abro. Abro. Suelto. Tres. Abro. Abro. Suelto. Cuatro. Abro. Abro. Suelto. Cinco. Abro. Abro. Seis. Abro. Doble inspiración. Una exhalación. Y me quedo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y vuelvo despacio. Relajo el brazo contrario. Y desde ahí. Pulmones vacíos. Ombliguillo adentro. Inspiro. 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 Y suelto. Uno. Abro. Y suelto. Dos. Abro. Suelto. Tres. Sonriendo. Abro. Y suelto. Cuatro. Abro. Suelto. Cinco. Abro. Y abro. Suelto. Seis. Abro. Suelto. Siete. Y me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y vuelvo despacito. Sonriendo. Siete. Gracias por ver el video.